Vamos con otro de los titulares del día, la brutal agresión a dos guardias civiles en Alsasua. Los agentes estaban fuera de servicio junto a sus parejas cuando sufrieron una emboscada en un bar de esa localidad navarra. En el año 2016 hubo 9.571 peleas con las fuerzas de seguridad en todo el estado. Si ha habido tantos miles de casos, ¿por qué han cogido al Alsasua? ¿Y por qué lo han metido como terrorismo? Para hablarte claramente, yo soy amigo de Iñaki Abad. Yo soy de la cuadrilla de Iñaki Abad y Iñaki Abad está en la cárcel por grabar un vídeo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Covite metió una anuncia y Mariano Rajoy pasó un tuit diciendo que esto no iba a quedar impune, pues ya la gente se echó a temblar y se dijo en el comentario genial, esto no es una pelea normal, esto va a ser otra cosa. Covite está haciendo un flaco favor a la convivencia. Lo que hemos vivido aquí es la evidencia de esto. Siguen anclados en unos años que para la inmensa mayoría de la sociedad son unos años pasados. Unos años muy complicados, unos años muy duros, unos años que han dejado muchas heridas, unos años que ahora se trata de cicatrizar. Ya sé que las cicatrices son de por vida, desde luego. No estoy hablando de olvido ni cosas así, sino simplemente estoy hablando de cicatrizar y de poder contribuir a una convivencia sana entre iguales. O sea, una pelea, nosotros decimos hubo una pelea, la denunciamos, está mal. Sin embargo, el cauce normal sería la provincia foral investiga y pone en manos del juez de la audiencia provincial de Navarra. Lleva ese camino y al final, pues en base a una instrucción, en base a unos hechos investigados, en base a unas personas que se ha demostrado que han participado, todo eso, el trámite normal, al final, pues habría, si debía haber un juicio, si debía haber algún castigo, todo eso, es un trámite normal. Pero si lo lleva la audiencia nacional por delito de terrorismo, cambia totalmente la cosa. Entonces, COVID fue un instrumento para hacer eso. Y las consecuencias que se han derivado de hacerlo así, pues fíjate cómo han sido. Pues OSPA es un movimiento asambleario público, abierto del pueblo, que reivindica que tanto la Guardia Civil como la Policía Foral no deben estar en este territorio. Y ponen, cuestionan la actitud policial y, bueno, asumen este cuestionamiento desde COVID-19 o desde este cuestionamiento o esta voluntad de que no estén aquí, la asumen como si fuera una tesis de ETA, como si ETA estaría detrás de todo esto. Cuando OSPA es un organismo absolutamente público, que todo lo ha llevado a cabo de forma pública, todos sus actos han sido aprobados por la delegación del gobierno en Navarra, todo ha sido aceptado en el ayuntamiento, por lo tanto, y en el gobierno, Navarro, por lo tanto, con el gobierno español, y luego de repente tratan de criminalizarlo de esta forma. ¿Es legítimo cuestionar el modelo policial? Bueno, es un funcionariado, ¿no? Por si también podemos cuestionar el modelo educativo, o los bomberos, o, no sé, la recogida de basuras. Si podemos cuestionar los servicios públicos, ¿qué problema hay en cuestionar el modelo policial? En torno a un centenar de personas les increparon por el simple hecho de pertenecer a la Benemérita, a pesar de ir de paisano. Dos guardias civiles que estaban de paisano han sido apaleados por unas 50 personas, al parecer con vinculaciones abertales, en la localidad Navarra de Alsasua. En un rincón de la Barra de Sebartas, una columna, allí estaban, y este es el pasillo por el que tuvieron lugar, en el que tuvieron lugar las agresiones. En ese pasillo, dicen, unas 20 o 25 personas les agredieron. A este paso van a llegar a decir que los guardias civiles se han agredido solos. ¿Montaje policial de qué? ¿Pero de qué? Para nosotros su papel debería ser observar una realidad y luego transmitirla, para que la sociedad tenga en cuenta qué está sucediendo. Pero si eso lo pueden hacer, pero si además de eso, parte de una realidad la utilizan para conseguir otra fotografía, ya es manipular. O sea, en un principio, el hecho de una pelea, pues parecía que era bastante más. Lo nombraban de tal forma que había sido una agresión planificada, un montón de personas, todo preparado, unos daños grandísimos. Entonces, todo eso lo amplificaron de tal forma que cualquier persona dice, ahí va 10, pero ¿qué ha pasado aquí? Esto, volvemos a lo de antes. Entonces, ese, volvemos a lo de antes, es lo que querían conseguir. La realidad que teníamos hace unos años conllevaba unas consecuencias políticas y tenía consecuencias sociales, tenía de todo tipo, ¿no? Entonces, esta realidad que tenemos ahora rompe de alguna forma con esa situación que teníamos. Y en esa situación anterior, los réditos políticos para algunos partidos eran claros. En 2015, hubo una reforma del Código Penal y un artículo, el 573. Hasta ahora, los delitos de terrorismo conllevaban que tenía que existir una organización terrorista. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de entonces no exige que haya organización terrorista. Desde un principio ya hubo relatores de la ONU, cinco relatores, que apercibieron de que esa reforma podía conllevar que delitos que no eran causa de terrorismo lo fuesen. Para llegar al juicio fue todo un proceso irregular. Hubo denegación de pruebas. Desde el principio hubo conculcación de derechos. O sea, el derecho a la percepción de inocencia no existió. El derecho al juez natural, tampoco, porque ya hemos explicado cómo en vez del juez natural de Navarra, pues fue la Audiencia Nacional. El derecho a una defensa no existió porque desde un momento ya estaban condenados. Entonces, esa culpabilidad que existía desde un principio, había que llevarlo a la práctica por una sentencia. En el juicio lo que ha predominado es la mentira. Porque la policía foral decía que el sargento tenía la camiseta rota, con sangre, con no sé qué, precisamente lo que se ve en el vídeo de Iñaki, que es mentira. Pero es que es evidente, que no es... Que no es... Que es que esto es así, que es mentira. Que es mentira. Otra de las cosas que no se ha dicho y que no se aceptó fue el atestado de los bomberos, que fueron los primeros que llegaron al lugar y no se aceptó siquiera como prueba en el juicio. El bombero declaró en el juicio que había visto al teniente y no habló en ningún momento de sangres ni habló de las barbaridades, de las magnitudes en las que se había puesto todo esto. La petición fiscal para estos jóvenes fue algo... Vamos, exagerado no, mucho más. Las penas que cuando el día que se dieron a conocer, todo el mundo pensaba que cuando decían 62 años, que sería la petición para todos los jóvenes. Cuando se vio que eran peticiones individuales de esa magnitud, pues fue la verdad un palo que el pueblo se quedó en shock. Fue algo bestial. En este momento estamos a la espera de un recurso a la sala de apelación. O sea, se presentó un recurso a la sentencia. Pero en la sala de apelación hay dos jueces que han sido condecorados con la Guardia Civil. Este es un caso... Desde un principio dijimos que la Guardia Civil aquí es el cuerpo del estamento omnipresente desde el principio hasta el final. Porque ellos estuvieron involucrados en la pelea, hicieron la investigación, presentaron las pruebas periciales. En el tribunal de la Audiencia Nacional, la presidenta Espejel está casada con alto mando de la Guardia Civil. La primera jueza, la Mela, que hizo la instrucción, también está condecorada para la Guardia Civil. Y ahora, en esta sala de apelación, dos jueces también tienen la medalla de la Guardia Civil. O sea, el papel de la Guardia Civil es preponderante. Entonces, en este momento se ha hecho la recusación a estos dos miembros. Estamos esperando a la respuesta. Están ahí, pues, esperando que algún día tenga una solución más pronto que tarde, vamos. Y una solución que ya va a ser injusta a todas luces, porque ya no puede haber justicia a estas alturas, esa condena, esos daños que han producido, ¿cómo revierten? Nosotros, ¿qué podemos exigir? O sea, eso no vuelve. Esos años de vida, de dolor, de perder estudios, relaciones, salud, todo eso, no vuelve. Ese castigo, ¿cómo se paga? Pues es súper evidente que esto es una auténtica barbaridad, que va mucho más allá de cualquier ideología. Es como un gran teatro en el que nos encontramos. Es como un teatro en la vida real. Con vidas de por medio, con cárcel de por medio, con juventudes truncadas de por medio, con cuadrillas, con familias. Con vidas de por medio,